La Reserva Federal de Estados Unidos, o también conocida como la FED, puso en cuarentena a los billetes de dólares, esto para evitar la propagación del coronavirus o COVID-19. Los bancos regionales de la FED, que ayudan a gestionar el suministro de dinero, dejarán de lado los envíos de dólares procedentes de Asia de 7 a 10 días antes de procesarlos y redistribuirlos a instituciones financieras. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, podría ser posible transmitir el virus a través de objetos que han tenido contacto directo con él, aunque entre personas es el principal medio de propagación. No obstante, la Organización Mundial de la Salud ha sido mucho más cauta sobre los riesgos asociados a los billetes y ha instado a los consumidores a usar pagos sin contacto cuando les sea posible. El dólar es el billete más distribuido, con 75 billones de dólares en circulación a nivel global y gran parte de ellos están en Asia. Según estudios, el dólar también es muy sucio, pues más de 3.000 bacterias se han detectado en ellos. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba en bajos de perales y en Facebook y YouTube me pueden contar con mi nombre.